Muy buenas chicos, hoy os traigo otra pequeña chuche para la moto, es una tontería, pero me ha gustado mucho y se lo vamos a instalar a la KTM. Así que hacemos primero un pequeño unboxing y luego la instalación. Bueno chavales, lo que traigo hoy es un reloj para poner en el manillar de la moto. En la descripción de este vídeo os dejo el enlace por si queréis pillarlo. A mí me ha gustado más el resultado muy interesante por varios motivos. Uno, hay motos que en el display no llevan reloj y luego otras que lo tienen muy chiquitito. Por tema de visibilidad o por ejemplo cuando voy con la KTM, tema rally o a una velocidad un poquito más elevada. O quieres tener un enfoque rápido de la hora, creo que es muy interesante el reloj que os voy a enseñar. Además que por la noche es fluorescente y vais a poder ver a simple vista qué hora es. Las manillas tienen unas tiras fluorescentes y los números también. Y es resistente al agua, que es muy importante, sobre todo cuando tema lluvia, si vais por campo, barro, todo ese tipo de cosas. Bueno, abro con vosotros la caja para que veamos lo que nos trae. Vemos que va muy bien envuelto. Tema de protección, no vamos a tener problemas. Abrimos, lo primero que nos viene es la corona del reloj. Todos los números son fluorescentes y las manillas también, el segundero también. Aquí tenéis donde vamos a poder ponerlo en hora. Esto que nos trae aquí. Esto es donde irá puesta la corona, ahí dentro. Siguiente cosita, ah vale, la agarradera. Os tengo que decir que está hecho en aluminio y que tiene un grosor de 22 a 28 milímetros. Vale, manillares de 22 a 28 milímetros. Viene con todas las herramientas que nos pueden hacer falta. Entonces, vamos a sacarlas, que las veáis. Pues los tornillos, que esto, para que lo veáis bien, va atornillado así. Pegatina 3M, que va aquí dentro, para poner el reloj. Poco más. Y una cinta para proteger nuestro manillar. Esto lo ponemos al manillar y así el tema de metal no nos va a dañar. No nos vamos a ponerlo en hora. Ya está andando en su hora. Estupendo. Comprobamos que está, sí. ¿Qué tendríamos que hacer después? Pegatina 3M, ponemos aquí. Os digo que tiene un peso de 120 gramos, por lo cual es muy ligero. Está hecho en aluminio, resistente al agua y fluorescente, lo recuerdo. Y en la descripción del vídeo os dejo el enlace para que lo podáis pillar. Bueno, una cosa que se me había olvidado deciros, antes de hacer la instalación, es que en una bolsita viene esto de aquí, que es un tornillo. Ahí está el agujerito de ese tornillo. Esto es para apretar el reloj y que no se nos vaya a salir. Tiene dos cosas buenas. Uno, que tiene muy buena calidad el material. Y dos, que nos lo traen todo para que podamos hacer la instalación completa. O sea, con esto aseguramos, es la tuerca de seguridad esto, así aseguramos que no se nos vaya a saltar el reloj de aquí, porque la 3M es una 3M no como la de la GoPro, sino un poquito más suave en cuanto a pegarse. Con eso aseguramos que no salte la corona. Y, pues que nos vienen los cuatro tornillos también con nuestra llave de Allen para poder hacer la instalación. Eso es un 10 para el producto que no necesitamos nada en caso de tener que hacer nosotros la instalación. Así que vamos ahora a ponerlo en la moto. El plástico protector donde va a estar el reloj encima, también lleva un poco de adhesivo, ¿vale? Para que no se nos mueva. Entonces, tendríamos que venir aquí, ver qué contorno tiene y cortar, en mi caso a esta altura, cortar por aquí el sobrante. Así que voy a pegarle un tajo y ahora lo ponemos. Ya he cortado lo que me sobraba, quito la película protectora del adhesivo y lo ponemos. Aquí lo voy a poner yo. Cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Presentar piezas con la trasera. Vale, ya lo he presentado y ahora que lo tenemos ahí, es apretar. Bueno chicos, ya está la instalación realizada. Es muy sencilla, simplemente apretad dos tuercas. Esto ya no se mueve y si os puede dar miedo que por el tema de vibraciones se pueda caer, le echáis endurecedor de tuerca y arreglado. Eso y un vídeo muy sencillo, pero que me resultaba muy interesante. Creía que os podía venir bien a vosotros. Ya sabéis, otra chuche para la moto que es, lo dicho, en 10 minutos la tenéis instalada. Bueno chavales, hasta aquí el vídeo de la semana, así que si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros que es gratis y como siempre digo, nos vemos en la carretera. Adiós. 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 Adiós.